Gracias por seguir con nosotros. El Colegio Médico Dominicano y otros gremios que conforman el Pacto Nacional de Salud anunciaron nuevos paros de labores. En rueda de prensa convocaron para este miércoles paros de servicios en los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y del Ministerio de Salud Pública en toda la región este del país. El jueves llamaron a paralizar los centros asistenciales de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Hemos decidido continuar y profundizar nuestra lucha demandando la mejoría del sistema de salud, 5% para la salud, pensión digna, reajuste salarial sustancial, nombramiento para el sector salud, entre otras reivindicaciones. Nosotros no decartamos absolutamente nada. Si ellos no se sientan con nosotros y conversan, esto se va a seguir profundizando. Estos gremios de salud reiteran su disposición al diálogo y a la concertación sobre la base de propuestas concretas a sus reclamos.